SIGUEN Y SIGUEN LOS GRANDES BAILAZOS EN EL CLUB BARNATINO Sábado 20 DE NOVIEMBRE, LOS CAMINANTES Tocando toda la noche, LOS CAMINANTES Mezclando la mejor música, el DJ de casa No puedo más, en odiarte ya de nada soy yo Si no encuentro la forma de olvidarte, estaré agonizando En desesperación, te voy a matar Preventa 30 dolaritos, cómpralos en lugares de costumbre Más informes al 347-781-0540 Y 336-999-1501 Sábado 20 DE NOVIEMBRE, LOS CAMINANTES EN CLUB BARNATINO Te esperamos en el 316 West Middle Road de Greensboro, North Carolina ¡Te esperamos, no faltes! La cabeza, son caminos de placer ¡Te esperamos, no faltos! ¡Te esperamos, no faltes! ¡Gracias!